Un cerdito de Minecraft Si yo ca, el culo Que esta no es la plataforma indicada Para enseñar el culo Que mira lo que le ha pasado a la streamer esta Que por tirarse un pedo, con sorpresa la han baneado Hueles la chuche, ¿no? Ahí, ahí, ahí Ahora, sácala, sácala Vamos, sácala chuche Sácala, está dentro, está dentro Está dentro Huele, huele, está dentro Venga, saca un papel Espera, voy a tirar más chuches Ay, muchísimas gracias Ya te digo, ya sea Bits, suscripciones o difundir Ayudáis un montón Voy a echar varias, a ver qué pasa Venga, va A ver, a ver ¡Papelito! ¡Tenemos papelito! Pero ha caído este primero ¡Sizuka! A ver, vamos a ver el nombre del ganador Ganadora Paloma del río TV ¿Vale? Joder, es que la huesca es una caca Pero bueno ¡Ah! Que me voy a perder ahora todos los papeles Ganadora Del sorteo del sorteo del teaming ¿Vale? A ver, es que ¿Cómo hago para que enfoque mejor? Pero bueno Pone Paloma del río TV Se me están matando aquí los gatos Ahora ¡Eh! Y azul Pone escribir mensaje Entonces Joder, es que la foto que he hecho es una mierda Pero bueno Nos metemos aquí ¿Vale? Y le escribimos directamente el mensaje Y bueno Le damos la noticia De que ha ganado un cerdito de Minecraft Y aparte del cerdito Pues meteremos alguna cosica más En el paquete Que es eso Que Con tan solo un euro Ayudáis mucho Y luego lleváis premios Que ya te digo El peluche este Quienes han estado En En los ventas En los que hemos ido y tal Están valorados por 10 euros O sea que Por un eurito Aparte de ayudar Pues te llevas un peluche Majete Y quienes tienen cerditos Minecraft nuestros Pues Saben el buen tamaño La calidad Que es buena Y Y es eso Pues bueno Voy a Esperate Voy a hacer una foto Mejor a esto Porque A ver Dame un momento Shizuka Es que se ve como el culo A ver ahora Que no se vea mucha sombra